Me llegó un acta de contratación el sábado pasado, se le abrió un acta porque hubo una banda en ese bar local nocturno y no contaba con la autorización, la habilitación municipal. Por ende y por los antecedentes contravencionales registrados y por la situación generada procedí con carácter preventivo a ordenar la clausura por el término de 15 días. No era la primera acta, es un problema que ya viene de arrastre. El tema es una habilitación bajo un rubro determinado que no cubre la posibilidad de bandas en vivo o grupos musicales. Ese es el tema que le pasa a este local, a este bar. ¿Qué debería hacer? Cambiar de rubro para funcionar correctamente. El abogado, el doctor Nicolás Gilber, presentó en mesa de entrada un escrito pidiendo la suspensión de los plazos para apelar porque, tengo entendido, no lo leía el escrito, va a pedir copia de las actuaciones. Yo también quiero agregar que es tremendo esta medida porque atenta, es verdad, contra las fuentes de trabajo de muchas familias, más en la situación tremenda que se encuentra en nuestro país. Pero yo ya no sé qué hacer, ya convoqué, hice toda la... y creo que desde el municipio se han hecho todas las gestiones y a la fecha no hay una respuesta positiva por parte de los titulares del local. Ojalá que puedan solucionarlo y puedan trabajar porque es lo que uno desea. ¿Y cómo continúa esta medida, doctora? Bueno, por el momento la clausura se hizo efectiva, todavía no tengo la respuesta del área correspondiente y sí sé que se clausuró porque es de público conocimiento y está ordenada por 15 días, por el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!